¡Ánimo! 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 ¡Golta yo scattered por las naves esas precipitadas! ¡Vad Cena! ¡Ey! ¡Vad Cena! ¡Vad Cena lo han conocido! ¡No se sabe que estoy diferente! La Ciclente, la Ciclente, una ciudad de juego y otra toda la fiesta ¡Esta fiesta no termina! ¡Esta fiesta apenas empieza! Nos vamos a votar, nos vamos a votar De protegerarnos nos vamos hasta el final Ya somos mucho más, ya somos mucho más El 5 de julio nos vamos a votar